Yo sé que contigo puedo darme a conocer tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Y sé que contigo hay mucho por recorrer y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal La que soñé encontrar Te digo Que amigos como tú hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida que la ayuda es nuestra amistad Ya sé que contigo siempre hay magia alrededor Eres especial y sé que ya eres parte de mi vida Te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga ideal La que soñé encontrar Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida que la ayuda es nuestra amistad Y amigos como tú nos traen alegría Y eres otra vida que la ayuda es nuestra amistad Y eres otra vida que la ayuda es nuestra amistad Y eres otra vida que la ayuda es nuestra amistad Hacen mejor la vida, curan heridas, son de verdad Amigos como tú, nos traen alegría Y es otra amiga, es la luz a nuestra amistad Amigos como tú, nos traen alegría